Hola, ¿cómo están? Soy Gonzalo Díaz y les doy la bienvenida a este nuevo programa de noticias ESEA al Día. Cada 15 días vamos a revisar todas las informaciones referentes a las empresas conscientes y a nuestros asociados. Así que los invito a revisar este primer capítulo. Y les cuento que una compañía multinacional con cadenas de supermercados en el país se suma a empresas conscientes. Para ellos la sustentabilidad es esencial a la hora de realizar negocios de manera responsable y exitosa. Nos referimos a Walmart Chile. Walmart Chile es parte de Walmart Stores, compañía de origen norteamericano fundada en 1962 en Arkansas, Estados Unidos. A nivel mundial, la empresa cuenta con 11.500 locales de venta minorista en 28 naciones y da empleo a 2,3 millones de personas. La filial chilena opera desde hace 60 años a través de las cadenas de supermercados Líder, Express de Líder, Econo, Superbodega Cuenta, Central Mayorista y del portal de comercio electrónico Líder.cl. La misión y motor de la compañía es ahorrar dinero a sus clientes para que puedan vivir mejor. Para esto trabajan en base a cuatro valores fundamentales. El respeto por las personas, servicio a sus clientes, actuar con integridad y búsqueda de la excelencia. Su responsabilidad corporativa es una proyección de la cultura organizacional. Por eso, cada programa que realiza se encuentra alineado a lo que consideran aspectos claves de su negocio. Aquí destacan sus tres ejes de responsabilidad social, erradicación del hambre y la desnutrición, desarrollo de las comunidades y empoderamiento económico femenino. Además, cuentan con importantes iniciativas de diversidad, inclusión y equidad de género, así como de promoción de carrera interna y desarrollo de colaboradores. En cuanto a la sustentabilidad, tienen la convicción de que es esencial para hacer negocios de manera responsable y exitosa, y por ello realizan acciones concretas para avanzar hacia una operación cada día más sustentable, así como para fomentar conductas responsables entre sus trabajadores, proveedores y clientes. Dentro de los pilares que estableció la empresa para llevar a cabo distintas iniciativas en materias de sustentabilidad, se encuentran la disminución y correcta disposición de los residuos, el uso eficiente de energía limpia y la comercialización de productos más sustentables, para así cumplir con la meta de que los clientes puedan vivir mejor, pero sin pagar de más. Y aquí una noticia muy importante, porque una de nuestras empresas asociadas, Cristalerías de Chile, obtuvo doble certificación internacional por eficiencia operacional y sustentabilidad. Un grupo de ejecutivos de la compañía viajó a Japón para recibir este importante reconocimiento. Cristalerías de Chile obtuvo la certificación de excelencia en consistencia para su planta de padre Hurtado y de excelencia para su planta de Yaiyai. El reconocimiento lo otorgó el Instituto Japonés de Mantenimiento de Plantas, JIPM, cuya metodología apunta a maximizar la calidad y minimizar las pérdidas en los procesos productivos. De esta forma, Cristal Chile se convirtió en la primera empresa del mundo en el rubro de los envases de vidrio en obtener esta certificación, de acuerdo a los exigentes estándares japoneses. Se trata del aseguramiento de un proceso productivo que es sustentable de manera integral, pues la certificación se relaciona con aspectos productivos, medioambientales, laborales, administrativos, financieros y de seguridad. La ceremonia de premiación se realizó en el Centro Internacional de Conferencias de la Ciudad de Kioto, en Japón. En representación de la empresa asistieron David Cuevas, gerente de operaciones, José Miguel del Solar, gerente de personas y sustentabilidad, y Nelson Cuello, subgerente de mantención. Este logro beneficia además a los clientes de cristalerías, especialmente los del sector vitivinícola, en su introducción y consolidación a los mercados internacionales que exigen procesos sustentables. Para el gerente general de la compañía, Eduardo Carballo, recibir este doble reconocimiento es una excelente noticia para sus clientes, considerando el incremento de las exportaciones de vino nacional al mercado asiático, y la relevancia que el consumidor final le entrega los productos certificados en materia de sustentabilidad. La empresa Mainstream desarrolló un programa educativo sobre energías renovables y talleres de reciclaje en la región de Los Lagos. Ambas iniciativas buscan contribuir al desarrollo sustentable de la zona. Mainstream Chile completó la iniciativa educativa de energías renovables y de cuidado del medio ambiente, Ventolera y Ventarrón, y una serie de talleres de reciclaje orgánico en la región de Los Lagos, donde la compañía está presente con el proyecto eólico Puelche Sur. El programa Ventolera y Ventarrón se llevó a cabo en las escuelas El Copigüe, Juanita Fernández Solar y Carlos Springer, ubicadas en Frutillar, y su objetivo fue sensibilizar a estudiantes de educación básica sobre los beneficios de las energías renovables. Esto se desarrolló a través de material ilustrativo y didáctico, donde los niños fueron adquiriendo nuevos conocimientos respecto de la importancia del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales. Los talleres de reciclaje orgánico se realizaron en Colonia Ponce, en Purranque, Colonia San Martín y la ciudad de Frutillar. El programa incluyó temas como introducción al reciclaje y lombricultura, y su misión principal fue enseñar sobre el reciclaje de residuos orgánicos y apoyar la producción de autoconsumo. Las actividades fueron dictadas por Dan Harris Pascales, biólogo australiano y especialista en reciclaje y bosque comestible, que cuenta con vasta experiencia realizando cursos a comunidades en Temulemu, Curarrewe, Villarrica y Pucón. Estas iniciativas son parte fundamental del compromiso que Mainstream mantiene con las comunidades. El Premio Nacional de Innovación a Boni, categoría Energía, Empresas Eléctricas, hizo su lanzamiento a través del panel La Energía del Futuro, donde se invitó a dialogar sobre los desafíos de la energía eléctrica en sus diferentes escenarios. La Fundación Foro Innovación y el Ministerio de Economía organiza la versión número 11 de reconocimiento a los proyectos más innovadores del país. Se trata del Premio Nacional de Innovación a Boni. Este año se quiere dar una señal de alianza entre los distintos sectores que componen la economía del país, invitando a conversatorios por categorías, organizados por las empresas que apoyan al premio, para reflexionar sobre el presente y el futuro de quienes están realizando los cambios. La categoría Energía, Empresas Eléctricas, hizo su lanzamiento a través del panel La Energía del Futuro, donde se invitó a dialogar sobre los desafíos de la energía eléctrica para la actualidad y los próximos años, su relación con la ciudad, sus habitantes y una sociedad cada vez más conectada y equitativa. Rodrigo Castillo, director ejecutivo de la Asociación Gremial de Empresas Eléctricas, junto a tres ganadores a Boni y a cuatro expertos del premio, conversaron sobre eficiencia energética, nuevos métodos de almacenamiento, medición inteligente, movilidad eléctrica y autogeneración distribuida. La instancia sirvió para ver cómo todos estos tópicos del mundo energético, en el cual están puestos los ojos del futuro del sector, se cruzan y son fundamentales para una sociedad más sustentable y que tome conciencia del uso de los recursos. Y así estamos llegando al final de este primer capítulo de Ese al Día. Les recuerdo que estará disponible en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla, así que los invito también a dejar sus opiniones y a comentar con nosotros. Y cada 15 días, los días martes, usted puede leer nuestra sección de Empresas Conscientes en Diario Financiero Impreso. Por mi parte me despido y nos vemos en un próximo capítulo de Ese al Día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!